Ojo que hay noticia, Fabio, ¿cómo es la noticia? Que hay una supuesta acumulación de tarjetas amarillas para Carlos Baca Y podría quedar por fuera Sí señor, ayer Carlos Baca, recuerda que fue amonestado porque se levantó la camisa en la celebración de su primer gol Y acaba de salir el boletín disciplinario de la Di Mayor, lo acaban de publicar Y sale quinta amonestación para Carlos Baca Y dice, a cumplir en el partido final ida de la Liga de Play Di Mayor 2 2023 Pero ayer Jota daba una explicación diferente Entonces, o no conoce el reglamento los señores de la Comisión Arbitral O el reglamento no es, o cuál de las dos O es costumbre sacarla de pronto, Fabio, pues es la lectura Y no se han dado cuenta que acordaron o convinieron que a la final no se borraba Porque sí, sí sería un desconocimiento total y absoluto de una obligación así no sea remunerada Claro Si usted hace parte de un tribunal, tiene que tener claro qué es lo que juzga y bajo qué leyes la juzga Qué norma es la que me da la luz ahí Esa sí, vamos a averiguarla Va a tocar llamar otra vez a Héctor Fabio Algerente general Acaba de salir en este momento el comunicado, Fabio, acaba de salir El boletín acaba de salir, si hace 12 minutos lo publicaron 12 minutos acaban de publicar ¿Qué dice el boletín? ¿Qué dice el boletín? A ver Bueno, dice, quinta amonestación, bueno, sale todos los sancionados por supuesto Pero, pero hay comprometidos en la final del fútbol colombiano Solo Carlos Baca, porque los quintos, los que tienen cinco amonestaciones son Kevin Andrade de la América Y dice, a cumplir en la primera fecha del siguiente campeonato Brian Palacio de Nacional a cumplir en la primera fecha del siguiente campeonato Y Carlos Baca del Junior a cumplir el partido final ida de la Liga de Play de Mayor dos dos mil veintitrés Una pregunta, ¿hay juzgamiento de la actitud de Inestrosa, el jugador que fue expulsado de Junior de Barranquilla Que hizo el gran ridículo de la jornada? No aparece ahí Ya lo vamos a... Tiene que estar, claro Ya lo voy a buscar Sale sí que amonestaron al Junior por tirar artículos a la tribuna Una multa de un millón ciento sesenta mil pesos Cuando estaba ahí... La Roja Directa, ¿no? Primero El problema con Río La Roja Directa ¿A quién? ¿De quién? ¿De Inestrosa? A Inestrosa, claro Sí, sí, no, pero... Cuando fue de Bravio Y luego cuando se sale del Camerino Claro, es que ese es el caso Eso por oficio tendrían que se acionar Es el caso, no... Y Roldán lo vio Y Roldán estaba ahí Sí, sí, no le faltó a Roldán sino ir y perseguir a Inestrosa Porque qué ridículo hizo ayer Roldán ¿Ah? No, uno sabe... Estaba tan bravucón No, no, con una... Pero Ronaldo le hace señas de plata y no dice nada Sí Me acaba de... Dejaba preguntar al gerente general Sí Gerente general ¿Qué dice el gerente general? No paga Lo hace en el próximo torneo Claro Lo hace en el próximo torneo Tranquilo, Fabio, respire Le acaba de decir Artículo cincuenta... Artículo cincuenta y ocho del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol Y lo leímos aquí, creo que ayer Ayer, sí, ayer En el numeral tres del artículo cincuenta y ocho Dice, modificado por acuerdo cero cuarenta y ocho del doce de marzo del dos mil diecinueve En los campeonatos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol ODI Mayor La suspensión automática generada de manera posterior a cinco amonestaciones durante cinco partidos consecutivos O acumulativos sin mediar expulsión No se cumplirá cuando coincida con partidos correspondientes a la fecha o fechas de la final de la respectiva competición La sanción deberá cumplirse en el siguiente partido oficial Luego de la finalización de él o los partidos de la final Bueno, entonces aquí hay un hecho aberrante Aquí hay un hecho aberrante Claro, deben poner eso, deben poner que la paga después No, el hecho aberrante es el que los señores del tribunal La comisión no conoce La comisión no conoce el reglamento Y que está pasando lo que ocurre en la mayoría de tribunales de la Federación Colombiana de Fútbol Y es que hay un encargado jurídico que proyecta esos fallos Un sustanciador o el secretario Se le pone a los al sustanciador o el secretario Exacto, sí, va y lleva y entonces Para la firma No recuerda alguna vez que siendo miembro de uno de los tribunales de la Federación La actual Procuradora General de la Nación, Amargarita ¿Cabello? Amargarita Cabello Le llevaron algo proyectado que se convirtió en escándalo Y lo tuvieron que reversar a los poquitos días Eso habla primero que no hay mucho juicio en quienes proyectan Segundo, firmó sin corregir Y segundo, que uno no puede firmar todo lo que le ponen en la mesa Es decir, a ver, si usted se comprometió a ser Y menos de esa talla Si usted se compromete a ser miembro del tribunal de una asociación Como la Di Mayor o como la Federación Colombiana de Fútbol Que tiene sus respectivos tribunales Lo primero que tiene que tener es juicio, compromiso Y ese compromiso obliga a que estés totalmente enterado de los temas reglamentarios Claro Que esté enterado absolutamente de los temas reglamentarios Sustento fáctico y sustento de norma Esto que es lo que hace Cuando se publica un boletín de estos Y no hace las precisiones del caso Es meterle a el campeonato ese aire de sospecha maluco Porque no faltará quien piense de que Miren, ya quieren sancionar a Carlitos Baca Cuando el reglamento dice O al contrario Puede pasar el que diga ¿Cómo le parece Carlitos Baca? ¿Se lo pasaron por alto? ¿Por qué es Baca? ¿Por qué es Baca? ¿Por qué es el goleador? ¿O por qué es Junior de Barranquilla? Están ayudando a Tallas Exactamente Entonces hay que ser Y es que la gente pasa por encima de las cosas Claro O sea, la gente dice Está sancionado Sí Y después lo ven jugando y digo ¿Y aquí qué? ¿Y qué? Esto huele maluco De acuerdo Y hay una modificación Como la mujer del César No es como la mujer del César Sí Más o menos Sí, ¿cierto? Como la mujer del César Lo que sí es cierto De lo que sí no se va a salvar De lo que sí no se va a salvar Carlos Baca Es de la sanción que le impusieron Por 11.600.000 pesos Por levantarse la camisa Paga el gerente general 11 millones Sancionar al señor Carlos Baca Pero ese tema sí es bien interesante ¿Lo va a pagar Junior O lo va a pagar Baca? Ah, no Seguro lo paga Junior Por supuesto Va a ser una Baca Con otro gole Paga Junior Va a ser una Baca, sí Y esto tiene que ver Con lo que usted decía ayer En la transmisión, don Javi Y que se cuidan de los mensajes políticos Religiosos Racistas Muchos compañeros fueron a cubrirlo A taparlo Mientras que se bajaba la camiseta O sea Pero ya había cometido la infracción Entonces Ya la había cometido La noticia es que sale publicado Como suspendido Carlos Baca Pero va a jugar Para el partido del domingo Para el partido final Ida Ida El gerente general del Junior Héctor Fabio Baez Héctor Fabio ¿Qué fue lo que le escribió Ricardo? ¿Quiere oír? ¿Quieren oír? A ver A ver Debe Puede jugar No se preocupe ¿Qué saludo del gerente general? ¿Quiere algo más? Vamos Vamos a comerciales Vamos a comerciales Respira Fabio En instantes Revisamos todo lo del Deportivo Independiente Medellín Validándote Castel Tomahuita Tranquilo Castel 3.24 Hacemos una pausa Ya regresamos El único show deportivo de la radio